La sección de estadísticas también contiene una opción para que puedas ver la información de tus tiendas y embudos en lo que refiere a visitas. Dirígete a la sección de estadísticas y selecciona la opción de visitas. Lo primero que vas a ver en esta ventana es un cuadro de búsqueda. Puedes ingresar tu búsqueda por tienda, embudo, país o ID de visita. También cuentas con un calendario para poder personalizar el rango de días de tu búsqueda. Como puedes ver, nos muestra información muy importante sobre el registro de los visitantes que han llegado a tu tienda. Los datos que puedes ver en este listado son la hora y el día de la visita, la IP del dispositivo desde donde realizaron su visita, el país, la fuente de tráfico por donde llegaron y algunos otros datos que te pueden ser de utilidad. También te muestra de manera gráfica con íconos las acciones que han realizado tus visitantes. En la última parte de esta ventana podrás ver la paginación de la información. Puedes desplazarte por páginas si así lo deseas. Esta es la información que podrás ver en la opción de estadísticas por visitas.